En este momento se integra con nosotros nuestro primer invitado del día. Se trata de Vicente Antigua Javier, don Bullo Antigua. Bullo, ¿cómo tú estás, Diego? Sí, gracias. Buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, vamos a arreglar un poco aquí para que Bullo esté... Tú sabes que el tamaño mío tiene que ser todavía juntado. Hay que juntar. Me gusta eso. Bullo, tú vienes acá como candidato a diputado. Bueno, precandidato a diputado. ¿Por qué? ¿Por qué diputado? Yo primero vengo como amigo de ustedes. Sí, no, no, claro, entiendo. Eso es... Pero primero. Amigo y hermano. Hermano. Nosotros venimos aquí como precandidato a diputado por la provincia de Duarte porque entendemos qué tiempo debe cambiar. Es lo primero. Segundo, nosotros entendemos también de que nosotros como precandidato que vamos a ser seguros candidatos a partir del día 6 de octubre, el próximo domingo, que ya estamos al día de 6 días. Nosotros vamos a hacer representar nuestra provincia de Duarte, que es los primeros. Vamos también a tratar de representar la provincia. Vamos también a estar conjuntamente con todos los ciudadanos planificando. Y vamos a estar también conjuntamente con el compañero Furbio, que va a ser, según tengo también aspiraciones, el diputado. Yo la retiré. ¿La retiraste? Sí, porque tengo que coordinar al comando de campaña de Luis aquí. Ok. Yo la lamento... No puedo ser juez y parte. Lamento que nosotros... Lamento que no te den una pela. Uy, ¿qué es lo que hay que cambiar? Tú dices que hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Qué es lo que lo están haciendo malo? Tú dices que hay que salir de quién, de Juan Compré, de Milady. De Juan Compré lo va. Y esa gente que... Exacto. Esas son los que lo están haciendo malo. Bueno... ¿O tú te refieres a diputados de otra parte? ¿A cuál diputado tú te refieres? Yo me estoy refiriendo a todos. ¿A todos? A todos, prácticamente. Pero tú vas a ser diputado por la provincia de Duarte, ¿no puedes decir a todos? Pero nosotros vamos a ser diputados por la provincia de Duarte, pero con un nuevo formato, prácticamente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que las cosas no están funcionando. Bien. Nosotros entendemos que hay cosas que nosotros, como diputados, los que están en la actualidad, no están haciendo lo correcto. Bueno, tú sabes perfectamente quiénes son los... Estoy preguntándonos, damas, para que la gente sepa... ¿Qué usted entiende que hay que hacer es diferente? O sea, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos está haciendo? Bueno, representar nuestra provincia, prácticamente. La tenemos sola. Fiscalizarla. Y además de eso, legislar también, que tampoco se está haciendo. Yo ayer recibí de Franklin Romero la comunicación que él le hiciera a la Cámara de Diputados para que se aprobase aquí el 9-1-1. Y finalmente fue aprobado y ayer se inauguró. Sí. Él no estaba como un logro. Hay gente que anda diciendo que no es verdad, que eso no fue un proyecto exclusivamente de Franklin, sino que otros estuvieron involucrados. Hay muchos desafíos en la provincia de Duarte con relación a temas coyunturales. Al declarar esta provincia ecoturística, al declarar esta provincia como una ciudad de salud, al declarar esta provincia como capital del nordeste, ¿qué hará Puyo en la Cámara de Diputados para que estos temas sean una realidad? Mira, Fulvio, nosotros en primer lugar trataremos de unificar con nuestro pueblo todas las propuestas para llevarla a la Cámara de Diputados. Nosotros no tenemos, no podemos ser demagogos y decir que tenemos proyecto elaborado para presentarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es, primero, reunirnos con los sectores, planificar y presentar esa propuesta a la Cámara de Diputados. No tengo de manera honesta que una propuesta de manera personal para yo llevarla, porque yo debo de primero unificarla. si nosotros, los sectores interesados, por ejemplo, aquí hay gente que dice, nosotros vamos a someter un proyecto de ley para procesar el cacao, para una serie de cosas, sin consultar, sin consultar, sin saber si eso es necesario. Nosotros lo que vamos a hacer es a consensuar con nuestro pueblo, oír la inquietud de ello, para nosotros poder someter a través de esa inquietud nuestra propuesta. Fulvio, usted entiende que el ejercicio legislativo en el país en los últimos tiempos no ha favorecido a la provincia de Duarte. Bueno, yo entiendo que no, porque, ¿qué tiempo tenemos nosotros ahí? Nosotros tenemos aquí en la provincia de Duarte ahora mismo seis diputados, y de los seis diputados que tenemos, ¿cuáles son las propuestas prácticamente que han sometido, que han beneficiado a la provincia de Duarte? Nosotros hemos oído, como tú dijiste ahorita, que el diputado Franklin Romero sometió, que dice él que sometió, porque realmente eso era algo que estaba funcionando desde hace tiempo. Establecido. Establecido. Así que no he oído todavía. Aquí se sometió una propuesta para la webduto, por ejemplo, para el Cora Duarte, que fue aprobada, según tengo lo entendido, pero realmente no se le ha dado seguimiento. ¿Usted entiende entonces que los senadores, el señor Amílcar, Franklin Romero, Cava, y los que nos representan, es muy poco lo que han hecho. Que no hacen nada, que no hacen nada. O sea, están ahí de manos, nos representan y ya. Bueno, realmente, realmente yo siento, es lo que yo siento, yo no sé si ustedes también lo sienten así. Es tu percepción. Es mi percepción. Es la mía. Ayer te dijeron aquí al precandidato Nicolás Hidalgo, que es del PRM, y él decía de establecer aquí una oficina y aglutinar todos los diputados de la provincia de Duarte y de la región, aunque sean de partidos diferentes, para juntos buscar esas reivindicaciones de la provincia, del país y de la región. ¿Sería eso posible en la gestión de Bullo como diputado? ¿Estaría dentro de sus pensamientos aglutinar fuerzas? Yo creo que es una propuesta positiva, porque nosotros no debemos andar dispersos. Nosotros debemos unificarnos. No importa la corriente, no importa el partido. A nosotros lo que nos interesa es la provincia de Duarte. Y debemos unificarnos. Bueno, si debemos buscar un local para que todo esté junto, desde ese mismo local, yo creo que es una propuesta sana y saludable. Muy bien. Mira, Bullo, hay algo que tenemos que tratar. El próximo 6 es la primaria sin terna. Correcto. Pero la intención del voto se está polarizando a lo presidencial. Usted como miembro del PLD y como candidato que el 6 procura esos votos, siendo de un sector, ¿usted no necesita de los demás PLD para ganar? Claro. Nosotros entendemos que a partir del día 6, ya el día 7, todos tenemos que estar unificados. Nosotros no podemos pretender seguir dividido prácticamente el partido. Nosotros creemos que sí, que nos vamos a necesitar todo. Porque si no nos unificamos, a partir del día 7, nosotros... Le van a comer los caramelo a todos. No simplemente eso. Nosotros creemos que el partido de la liberación dominicana es un partido consciente, es un partido que está... Estamos unificados. Aunque en estos momentos se está peleando por una candidatura presidencial y otras candidaturas. Cosa que va a pasar ya el día 6. No, pero están unificados. Bueno, en estos momentos no. Pero a partir del lunes... Pero Lionel dijo que no. Ajá. Bueno... Está unificado. Aunque Gonzalo dio unas palabras ayer que llamó la atención de que él se estaría uniendo hombro a hombro si él pierde. Y entonces Lionel responde... Lionel empieza a poner en su gabinete. Jesús, tú puedes estar seguro de eso. Buyo, nosotros sabemos que en la mayoría de los casos los legisladores y los funcionarios cuando se le bajan esas líneas políticas o que de alguna forma se le dicen lo que tienen que hacer o en la aprobación de un proyecto o en las... las posiciones que se asumen dentro de las cámaras legislativas para limitarnos ahí, se hace lo que diga el partido. Así a veces no esto siendo lo más correcto o lo que más le convenga o lo que más le conviene al pueblo en dicho momento. Algunos de los casos y siempre debemos de recordar que lo he mencionado acá en diferentes ocasiones vamos a recordar Barrigol, lo que pasó con Punta Catalina y demás. Y entonces nosotros tenemos y pensamos bueno, pues los legisladores representan a su gobierno, a su presidente y no representan al pueblo. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Si usted se le presenta la situación haría lo que diga el partido o lo que le manden a levantar la mano o simplemente denunciaría o diría no estoy de acuerdo. ¿Cuál es su visión sobre esto? Mira, yo dije cuando empecé que nosotros vamos a cambiar, que es tiempo de cambio. Nosotros vamos a estar, vamos a legislar para el pueblo. Todo lo que le convenga a nuestro pueblo, a nuestro país, nosotros vamos a estar del lado de eso. hay posiciones políticas que le establecen, pero no, si esas posiciones políticas perjudican realmente el desarrollo de los pueblos, nosotros estaremos a favor siempre de lo que es la propuesta que beneficia al pueblo dominicano. ¿A favor de quién tú estás, de Gonzalo o de Lionel? Yo soy el de Danilo y estoy apoyando al próximo presidente, Gonzalo Castillo. ¿Usted estaba de acuerdo con la reforma? Lo que te pregunta Carolina, tú le diste respuesta, tú vas a hacer lo que te diga Danilo. ¿Usted estaba de acuerdo con la reforma? O sea, ¿no está claro que es así? No está claro así, Sócrates. Claro, porque, ajá. Yo tengo derecho, yo tengo derecho a simpatizar. ¿Cómo diputado puede decir eso también? Yo tengo derecho a levantar la mano por quien me diga mi presidente. Bueno, siempre y cuando que las propuestas que sean sometidas o que las digan, nosotros tenemos que... ¿O sea que tú piensas que Gonzalo es el mejor candidato a una presidencia que Lionel? Yo creo que sí. Ya el compañero Lionel ha pasado por tres periodos. Dios mío, no se trata de que... No se trata de que... Lo que desee y apoyar a quien quiera. Y yo también. Tú no puedes pretender que la gente... Eso está claro. Yo también. Eso está claro, eso es así. Pero... No, eso es lo que estamos haciendo. Lo están enfocando. Porque te veo y me estás metiendo como que él está aquí en un hipo a aquel lado. Yo estoy hablando con él, como entrevistado. No, pero está bien. Pero de alguna manera tú asumes una actitud y una posición como de que no te gusta la posición de Bullo y es porque no es la tuya. Esa es la interpretación que tú haces. Y la que le da todo el público. Yo te aseguro que si llamamos a la casa de alguien que nos está viendo, va a pensar lo mismo que yo, Socrates Mercedes. Si tú lo condicionas para que lo pienses así. Pero vamos a hacer con entrevistas a Bullo. Vamos a hacer, vamos a hacer. Yo creo que está correcto la interpretación. Es que cada uno de los militantes de un partido político lo que hacen es lo que dice su jefe político, todos, eso no es censurable, todito lo hace. Bueno, de hecho, todito lo hace. Él apoya a Gonzalo. Bullo, ¿qué más tiene que decir en relación a su proyecto? Con respecto a la diputada, a la candidatura, en cuanto a las bases de tu partido y el trabajo que vienes realizando, aunque yo quería hacerte también la pregunta al fondo de los cambios que ha habido en temas inmobiliarios, pero lo vamos a dejar para la próxima. Claro. ¿Qué posicionamiento entiendes tú que tienes dentro de tu línea política? Mira, Francia, nosotros hemos recorrido nuestra provincia entera. Nosotros le hemos dado más de la mitad de nuestra vida a este partido y estamos siempre juntos con los compañeros y las compañeras. Pero tú sabes que este es un proceso abierto, ya un proceso con el padrón abierto en donde nosotros estaremos, estaremos solicitando a los compañeros, a los amigos, a los hermanos que ese día 6 de octubre hagan un acto de reflexión y que sepan escoger a los mejores hombres y mujeres que van a representarlos en las diferentes instituciones. Por eso nosotros estamos en este momento participando para que representar a nuestro pueblo desde la Cámara de Diputados. Bueno, agradecemos infinitamente tu presencia. Mire, yo voy a decir al final... Pero el número que hizo, Amado, el número de boletos, por cómo... En ese sentido, porque entonces la entrevista acá... Es más fácil para que la gente lo... Correcto. Nosotros estamos ubicados en la casilla número 2. La número 2. Sí. Estamos nueve compañeros participando, nueve compañeros con condiciones, nueve, pero nosotros solamente se puede votar por uno y estamos en la casilla número 2. Usted es el número 2. Mire, yo no sé si Bullo va a ganar las primarias para ser el candidato a diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, yo lo que sí sé es que Bullo es una persona, un individuo humilde, trabajador, dedicado y sobre todo un hombre ligado a los hechos recientes de la historia dominicana. Pienso que aunque usted decida usted votar por quien quiera, pero votar por Bullo no es votar el voto.